Feliz sábado hermanos, que les bendiga. Vamos a adorar a nuestro Dios con cantos. Queremos que todos nos acompañen. Cantemos todos. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás te adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, pronto viene el día en que todos sabrán que tú eres Dios eterno. Si quieres por siempre con el moral, entregale tu ser. Ven, ahora es el momento de adorarle. Ven, ahora es el momento de dar tu corazón. Ven, tal como estás para adorarle. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Ven, tal como estás ante tu amor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le estás agradecido al Señor en esta mañana? Nuestro Dios es bueno. Especialmente en estos momentos difíciles de nuestra vida es que vemos como el Señor nos guía y nos sostiene con su mano. Si le estás agradecido al Señor y quieres ponerte del pie y cantar tu pueblo de 10 gracias, te invitamos a que cantes con nosotros. Andemos todos. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hechos Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hechos Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y delante de su trono proclama. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hechos Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hechos Dios por su pueblo. Cuando traemos ofrenda ante el Señor y cuando diezmamos es porque reconocemos que hay un poder superior que nos otorga cosas que en realidad no merecemos. Y como agradecimiento a Él y cumpliendo con lo que nos ha pedido en este momento, nosotros queremos que los diáconos pasen a recoger los diezmos y las ofrendas que traemos voluntariamente como acto de fe. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque todo te pertenece a ti. No merecemos nada, sin embargo, nos mimas, nos das todo lo que nos hace falta y aún más. Y de eso que tú nos das, hoy queremos devolverte solamente porque confiamos en ti, no porque es obligatorio, sino por amor. Te agradecemos lo que sin merecer nos das. Bendice estos diezmos y estas ofrendas que sirvan para el abastecimiento de nuestros ministerios locales y para la expansión de tu obra. Por Jesús. Amén. Amén. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama. Que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas han hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias ¿Qué dice el pueblo? Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Amén, gracias Vamos a continuar alabando el nombre de Dios Nuestro amigo fiel No hay amigo como Jesús Amén Él es ese amigo que es perfecto Nosotros somos humanos Y aunque seamos los mejores amigos podemos fallar Pero nuestro amigo Jesús es fiel y nunca nos falla Que Él sea nuestro mejor amigo Amén Canten con nosotros ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Y que escuches mi clamor ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú me dice Es verdad lo que tú hoy me dices ¿Quién soy? Es verdad lo que tú me dice 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 Es verdad lo que tú Es verdad lo que tú me dice Es verdad lo que tú Es verdad lo que tú me dice 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 Y conocer que yo soy Dios Ensalzado he de ser entre las naciones Entre toda la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Estar tranquilos Visteo Porque Jehová Porque Jehová Porque Jehová está con nosotros Este es el momento De buscar quietud A todo lo que tú has corrido Para hacer Para organizar Para reparar Todo lo que te ha robado de paz Durante esta semana Este es el momento De venir Y estar en paz Delante de Dios Y usted puede pensar Pastor eso es fácil de decir Pero cuando yo salga de aquí Los problemas van a seguir Y las cosas van a seguir igual Éxodo 14, 14 dice Que cuando los israelitas Miraron hacia atrás Vieron que los egipcios Venían detrás de ellos Descendiendo Para matarlos De los problemas Que habían huido Ahora los problemas Los habían perseguido Los habían alcanzado Los iban a destruir Y miraron a Moisés Y le dijeron ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y Éxodo 14, 14 dice Que Moisés Le dijo Estar quietos Jehová Peleará Por vosotros Visteo Así que yo te quiero invitar A que ahora nosotros Inclenar nuestros rostros Delante de la presencia De Dios Y buscar quietud Para nuestras almas Si necesitas eso Pasa aquí adelante Simbólicamente Delante de la presencia De Dios Y busca que Dios Pelee tus batallas Que Dios pelee por ti Que tu alma Tenga paz Y tenga tranquilidad Es a eso Lo que Dios A lo que Dios Te trajo A esta iglesia hoy Él quería que tú Te gozaras de la música Que tú cantaras Que tú escuchas un mensaje Que te hable Que te rete Porque Él quería Que tú salgas Con quietud En tu corazón Y en tu alma Es la razón Por la que estamos aquí Así que ahora Vamos a orar Y si deseas Puedes pasar al frente Puedes acercarte O puedes estar A quedar allí Donde estás Pero busca quietud Para tu alma Delante de la presencia De Dios Querido Dios Aquí estamos Delante de tu presencia Y lo hacemos Por convicción Por fe tal vez Tal vez por mera Insistencia Pero Señor Se nos ha olvidado A veces Confiar en tu poder Y vivimos Rodeados De los egipcios Que amenazan Atacarnos Podemos ver La amenaza De cerca Con nuestros propios ojos Y Señor Hoy En vez de rendirnos Queremos pedirte Que tu pelees Por nosotros Señor Hay personas Tal vez Que han llegado Rendidas Tal vez Hay matrimonios Rendidos Tal vez Señor Hay Corazones Rendidos Pelea Pelea Por nosotros Señor Y permite Que estos problemas Que estos egipcios Que hoy vemos Como prometió Moisés Nunca más Los veamos Porque tu Pelearás Por nosotros En esta hora Dios Cuando terminemos Esta oración Y cantemos Una vez Más Derrama Paz En nuestros Corazones Permítenos Estar Quietos Y saber Que tu Eres Dios Gracias Padre En el nombre De Jesús Amén Reposaré Solo en el Señor Y veré Su poder En confianza Y quietud Si rugiera El invenso mar Volaré Sobre La tempestad Padre Eres Rey Sobre El mar Quieto Estaré Sé Que Eres Dios Quieto Estaré Sé Que Eres Dios Quieto Estaré Sé Que Eres Dios Dios Amén. A las 2 de la mañana. Mis vecinos estuvieron celebrando el 4 de julio, quizás como hasta las 3 de la mañana. Vivo en una comunidad que yo pensé que era tranquila, pero descubrí que el 4 de julio altera a toda la comunidad. Estuvieron disfrutando de fuegos artificiales. Encontré el carro mío esta mañana lleno de papelitos. Salí y mientras sacaba el carro del estacionamiento, una vez que llegué a la carretera, parece que todos los niños que estaban jugando por la calle tiraron estos pops, que uno los tira contra el piso y suenan, y mientras sacaba el carro escuchaba. La celebración fue grande. ¿Cuántos celebraron el 4 de julio? Hay dos o tres que no quieren decir, pastor. Yo no les digo porque si usted se entera donde yo estaba anoche. Lo importante es que está aquí en esta mañana, en esta tarde. Lo importante es que ustedes escogieron el lugar correcto para venir a adorar a Dios. Ustedes saben que mientras miraba este asunto del 4 de julio, por supuesto, aunque yo vivo acá, pues por muchas razones no considero que pertenezco aquí. Entonces, hay ciertas celebraciones que no entiendo todavía. Y el 4 de julio quizás sea una de las que yo no entiendo cuál es la alegría de la gente, porque si somos libres, somos libres. Dice la constitución de este país, que la libertad que este país, que esta nación adquirió, fue porque Dios le otorgó esa libertad. Una nación, ¿bajo quién? Pero cuando la nación se distancia del Dios de la libertad, entonces ya la nación no es libre. Y no vamos a hablar de política en esta tarde, pero solamente evalúo una nación que fue levantada con valores centrados en la palabra de Dios. Y hoy encontramos una nación que se ha distanciado de sus principios. Dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare para ser verdaderamente libre, Cristo Jesús tiene que estar en la ecuación. Para que usted sea libre, para que una nación sea libre, para que haya una conciencia libre, Cristo Jesús tiene que estar en el meollo de la ecuación. La palabra de Dios lo describe de esta manera. Si el Hijo os que, entonces seréis verdaderamente, ¿cómo? Libres. ¿Cuántos de nosotros en esta tarde somos verdaderamente libres porque Cristo Jesús nos liberó? Porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Porque hoy no es que yo voy a ser salvo, sino es que ya yo he sido salvado por el poder de Cristo Jesús. Ustedes saben que este asunto de la salvación, por muchos años nos enseñaron a no tener seguridad de salvación. A que usted no podía estar tan seguro que usted iba a ser salvo. A menos que usted entonces muriera, ahí más o menos usted tenía una idea más clara si iba a ser salvo o no. Pero no disfrute la salvación todavía porque usted no sabe si usted, si su nombre fue ya determinado para salvación. y por muchos años tuvimos un pueblo que ya había sido comprado con la sangre de Cristo Jesús, había sido liberado por el poder de la cruz del Calvario, pero vivía inseguro de esa salvación y de esa liberación. Hoy es importante que ustedes sepan que ustedes ya han sido comprados por la sangre del Cordero y que esa sangre le da poder de libertad. Ustedes son verdaderamente libres porque el Hijo los liberó. Así que camine a través de este mundo con su rostro en alto y con la seguridad de que Dios, con la confianza de que Cristo Jesús, con la certeza que el Espíritu Santo ya ha separado su vida para salvación porque usted ha sido libre, liberado por el poder de Cristo Jesús. Miren, cuando nosotros estudiamos allí quizás la experiencia máxima de lo que significa un pueblo a punto de ser liberado, en el Antiguo Testamento encontramos esa historia con el pueblo de Israel en Egipto. Nosotros identificamos ciertos principios y en esta tarde les traigo cuatro principios, cuatro puntos de interés. Cuando Dios está en proceso de liberarlo a usted, hay cuatro cosas que el enemigo intentará hacer para que usted no sea libre. Quizás usted piense que usted es libre o usted puede pensar que ha sido ya liberado. Pero el principio en esta mañana que queremos reforzar es que cuando Cristo Jesús nos libera, Él nos hace verdaderamente libres. Él no nos libera y nos deja en tierra de esclavitud. Jesús no nos libera y nos deja con costumbres de esclavos. Cuando Jesús nos libera, Él no nos deja con el nombre y el estilo de vida del esclavo. Cuando Jesús nos libera, Él nos libera verdaderamente. Él dice la palabra que Jesús comienza a ser en nosotros una nueva criatura en nosotros. ¿Usted lo cree? Mientras Jesús está en ese proceso, nosotros podemos aprender y en esta tarde vamos a repasar cuatro principios, cuatro estrategias del enemigo para que usted no pueda experimentar una verdadera liberación en su vida. Me acompaña a abrir la palabra en este momento al capítulo 7 del libro de Éxodo si es tan amable, por favor. En el libro de Éxodo del capítulo 7 nosotros encontramos allí el pueblo después de cuántos años de cautiverio? ¿Alguien recuerda? Después de cuatrocientos y pico de años de cautiverio o más bien de esclavitud, de esclavitud. Ahora el pueblo se le había prometido una liberación, escuche bien, porque me encanta entender que la liberación de mi vida es iniciada por la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? No es que usted desea ser libre, es que Jesús pone en su corazón el deseo de ser liberado, porque la liberación de Cristo Jesús siempre es iniciada en el corazón de Dios. Lo que me encanta entender eso, porque a mí ya entonces para que Vigmael Arroyo sea libre no depende del conocimiento o del deseo de Vigmael Arroyo. Yo puedo ser libre porque mi Dios me creó para que yo sea libre y en algún momento Él está dispuesto a liberarme. Mi trabajo, mi función es desear ser libre por Dios. Y en el capítulo 7 nosotros encontramos allí quizás un versículo que determina ciertos elementos importantes y yo quisiera que ustedes por favor todos tuvieran la Biblia abierta en este momento, porque allí en el libro de Éxodo nosotros podemos encontrar ciertos elementos de lo que Dios está dispuesto a hacer por usted cuando Él se acerca a su vida para liberarlo. ¿Todo el mundo con Biblia abierta? El versículo número 14 del capítulo 7 del libro de Éxodo dice lo siguiente Entonces Jehová dijo a quien ya Jehová había planificado la liberación ya Jehová había determinado la liberación ya Jehová se había propuesto liberar al pueblo de Dios ahora lo que faltaba era comenzar con el proceso y en el proceso se le acerca Moisés al faraón para decirle mire ya Dios determinó que íbamos a ser libres pero como Dios es todo un caballero Él quiere incluirte a ti faraón en el proceso para que liberes al pueblo y dice la palabra entonces Jehová dijo a Moisés el corazón del faraón está como y no quiere dejar ir a quien y no quiere dejar ir al pueblo entonces Moisés vete y dile que Jehová el Dios de los que Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo y me encanta porque cuando Dios se enfrenta ante el enemigo para pelear mi batalla Dios le dice al enemigo que Vigmael Arroyo es mío yo necesito que por un segundo tú dejes de estar esclavizando a Vigmael Arroyo porque él es mi pertenencia Dios se apropia de aquel que él crea hoy tú eres propiedad de Dios y cuando Dios pelea tu batalla y él se enfrenta al enemigo él le dice al faraón dejar ir a quien a mi pueblo cuántos en esta tarde quisieran que Dios pronunciara su nombre y le exigiera al enemigo que lo deja usted tranquilo que lo libere que rompa las cadenas del pasado y lo libere que le limpie la conciencia que hoy produzca en su corazón libertad para qué celebrar un día de independencia si usted y yo seguimos esclavos de un Dios que no reconocemos aprovechemos este sábado santo para no solamente celebrar una independencia de una nación sino celebrar la independencia de mi corazón hoy yo soy libre y le pertenezco a Jehová de los ejércitos miren me encanta porque el propósito de liberar el propósito que tiene Dios con tu vida y con la mía de liberarnos ustedes saben cuál es que le sirvamos él no nos desea liberar no solamente para que nosotros seamos libres sino para que nosotros tengamos una relación con el personal y esa relación sea de servicio cuando usted adora a Dios a través de la alabanza usted le está sirviendo a Dios usted está bendiciendo a Dios cuando usted adora a Dios a través de su servicio en la iglesia usted está siendo un instrumento un discípulo de Cristo Jesús aquí en la tierra Dios está libertado pero Dios no está libertado para que te quedes disfrutando tu libertad sentadito tranquilo Dios te libertó para que tú ahora le sirvas y vivas para glorificar y honrar su santo nombre así que no olvides que si fuiste liberado la liberación viene con un compromiso y el compromiso es el servicio a la causa de Dios si eres parte de algún ministerio de la iglesia sírvele a Dios a través de ese ministerio pero si todavía tú no tienes un lugar una responsabilidad específica no te olvides que independientemente si tú tienes una responsabilidad en la iglesia o no si tú has sido liberado por el poder de Dios tú eres un siervo de Dios tú eres un discípulo de Cristo Jesús ve a las naciones ve a la comunidad ve a tu familia y déjale saber que el que te liberó ahora te está bendiciendo tu corazón con el privilegio de ser un discípulo ve y predique este evangelio a toda criatura tú eres liberado con un propósito de servicio a Dios y esa liberación estuvo allí clara desde el momento en que Moisés se enfrentó al faraón en otras palabras no olviden que venimos ya nueve meses diciendo que cada historia que encontramos en la biblia hay un personaje que representa a Dios y siempre hay un personaje que representa al enemigo en esta ocasión Moisés representa a quien a Dios y el faraón representa a quien en otras palabras Moisés Dios le está diciendo al enemigo que tú vas a ser liberado que yo voy a ser liberado para que nosotros le sirvamos a Dios y Dios está dispuesto a hacer locuras para liberarte mire si ustedes ven allí en la palabra de Dios mientras Dios está haciendo escuche bien mientras Dios está haciendo todos los intentos de liberación al pueblo de Dios el enemigo está intentando de que el pueblo se quede en la tierra de esclavitud y ustedes conocen muy bien que ya desde el capítulo 7 comenzamos nosotros a trabajar con ciertos elementos pero ya cuando llegamos al número 8 empiezan las plagas en otras palabras Dios comienza a apretar los tornillos y las tuercas al diablo te estoy diciendo que lo liberes a la buena y tú lo vas a liberar a la buena o a la que miren esto es una de las alternativas que mi niña tuvo toda su niñez mi hijita ella desde pequeña aprendió que papi le decía mamita vete a bañar y mi niña yo no sé a quien salió con un carácter tan fuerte porque mi esposa y yo tenemos un carácter dulce amable tan lindo verdad no sé si fue algún abuelo un tío una tía no sé pero ella ponía una cara como quien dice aquí mando yo así que yo bajaba su nivel yo le he mencionado esto anteriormente yo bajaba su nivel y le decía mamita mira yo no te estoy preguntando si te vas a bañar yo te estoy diciendo que tú te vas a bañar por supuesto ella no no es la de ahora no ahora tiene casi 17 años y se baña sola estoy hablando sin mandarla por supuesto eso era cuando tenía 15 años ella me está mirando como dice are you really doing this to me papi eso era cuando tenía 2, 3 años 4 años así que yo le decía yo no te estoy preguntando si te vas a bañar yo te estoy diciendo es una orden y te vas a bañar a la buena o a la mala cuál tú quieres pero con una sonrisita así bien verdad y ella al principio como que no entendía el asunto este y como que siempre se iba por la alternativa de la que a la mala y casi siempre llegaba salía más agua de los ojos de ella o más agua de los ojos de ella que de la porque llegaba llorando a bañarse pero luego aprendió que cuando papi y mami dicen algo es porque ya lo hemos determinado y porque lo determinamos lo vamos a hacer Jehová de los ejércitos determinó liberar al pueblo y ahora le está diciendo al faraón ellos van a ser libres tú quieres ser parte del proceso tú quieres a la buena o tú quieres a la mala y sabe lo que escogió el faraón a la mala y cuando ustedes estudian a la mala la plaga de la sangre las ranas familia hay una plaga que cuando yo empiezo a leerla me da me da eso de rascarme la cabeza y todo el cuerpo la plaga de los piojos vamos a ser honestos ¿cuántos de ustedes le dio piojo cuando eran muchachos? yo les voy a decir algo a este caballero y miren si yo estoy mintiendo me puede caer un rayo aquí mismo y que haya muerto yo estoy consciente de esto a mí nunca me dio piojo ¿cuántos de ustedes nunca le dio piojo? ¿vieron? está bien es que ya es que es interesante ver a alguien que no tiene pelo y levantó la mano a mí nunca me dio piojo y con la tranquilidad y la seguridad que lo están claro un piojo ahí diría y que yo hago esquí estaría en el desierto un piojo en un desierto o quizás esquiando me fui me fui familia este asunto de los piojos los que le han dado piojos yo nunca he tenido piojos y Gianni nunca le dio piojos gracias a Dios pero he visto gente que tiene piojos familia y es desesperante yo no me imagino una nación y cuando estamos hablando de piojos las únicas personas que fueron protegidas del piojo eran los que llevaban el sello de Jehová de los ejércitos ¿cuántos dicen Dios? pero el resto hasta el faraón le dio piojo Dios hace cosas sobrenaturales para decirle al enemigo en nombre suyo que no juegues con mi propiedad Dios pelea tu liberación de una manera más gráfica y más seria de lo que tú pensabas este asunto de que Cristo Jesús murió por ti es mucho más serio de que murió para que tú tengas paz en la tierra o sea feliz Dios toma nuestra salvación tan serio que lo toma personal y le hace al enemigo escuche bien le hace al enemigo del pueblo de Dios lo que sea para que sepa you don't play with them y aquí nosotros encontramos mientras escuche bien mientras ya Dios había determinado liberar al pueblo el enemigo bajo presión comienza a negociar y muchas veces nosotros nos encontramos negociando con el enemigo nuestra liberación y pensamos que somos libres pero no somos libres es que hemos negociado con el enemigo creamos un sistema con el enemigo que parece que somos libres pero no somos libres porque dice la palabra lo que acabamos de leer en el libro de Juan que cuando el hijo nos libera verdaderamente nos hace libre y mira el sistema del enemigo usted está conmigo en el capítulo 8 del versículo en el capítulo 8 versículo 25 del libro de Éxodo dice lo siguiente cuando el faraón ya se encuentra con todas estas plagas después de la sangre la rana los piojos y las moscas el faraón llama a Moisés y le dice andad si ustedes quieren ser libres ok pues vayan a vuestras tierras y que y ofrecer sacrificio sabe lo que le estaba diciendo el faraón ok vamos a negociar aquí la libertad ya yo veo que tu Dios está bien en serio con liberación para ti tú vas a ser libre pero tú vas a ser libre en mi tierra si tú quieres adorar a Dios tú vete a adorar a Dios pero cuando tú termines de adorar a Dios regresa y esto familia estos son los adventistas del séptimo día los conoce usted hemos creado una cultura que el sábado de mañana vamos y hacemos sacrificio a Dios pero cuando salimos de la iglesia regresamos a donde a la tierra de la esclavitud y hemos creado el enemigo ha creado un sistema donde parece que somos libres pero no somos verdaderamente libres somos libres un ratito y lo que le está diciendo el faraón a Moisés y al pueblo a Aarón le está diciendo ok mira ustedes quieren ser libres vayan reserven un espacio adoren a su Dios pero de aquí no se vayan cuando Dios te libera Dios rompe raíces Dios arranca raíces porque cuando Dios nos libera Dios no nos deja donde estábamos Dios nos saca y nos lleva a otro lugar lo que sucede es que hoy en día mírese un evangelio difícil de predicar es el evangelio que predica la iglesia adventista del séptimo día porque es un evangelio que cubre todo el estilo de vida de un ser humano abarca todo abarca la música la comida la vestimenta la forma con tus amigos tus amistades abarca todo es un estilo de vida completo y tratar de lograr alcanzar una persona hoy en día en la comunidad que está viviendo como huesos secos que está viviendo sin sentido sufriendo pero sin sentido sin principios y tratar de hacer un cambio y que de la noche a la mañana sea adventista es bien difícil porque como usted le va a decir a una persona que de la noche a la mañana tiene que dejar su trabajo para venir a la iglesia el sábado como usted le va a explicar a una persona y quien se va a responsabilizar de los viles de esa persona entonces hemos creado un sistema como la iglesia adventista exige tanto entonces se creó otras iglesias que vamos a vamos a suavizar esto vamos a crear un sistema donde usted venga y si te gusta beber pues como la Biblia dice que los diáconos no deben beber mucho pero entonces usted no beba tanto pero no hay problema porque Dios cuando Él venga Él va a hacer las cosas nuevas ¿te gusta fumar? pues mira ustedes han visto gente leyendo la Biblia con un cigarrillo en la mano yo lo he visto entonces hemos creado un sistema bien parecido al del faraón donde hemos hemos ajustado la iglesia al gusto de la gente y lo que está diciendo el enemigo es que pues mira si quieres servirle a Dios sílvelo un ratito pero después que tú no te me vayas de mi territorio no hay ningún problema adora y sacrifica todo lo que tú quieras siempre y cuando yo sea propietario de tu corazón y de tu mente quería liberar Dios al pueblo de esa manera desea liberarnos a nosotros de esa manera cuando Dios el que nos creó nos llama Él quiere todo absolutamente todo lo nuestro y es es un Dios bien egoísta pero Él hace esos actos de egoísmo porque Él conoce algo que nosotros no conocemos de nosotros mismos Él entiende que para que nosotros seamos completamente felices dependemos completamente del beneficio que Él nos puede dar nosotros para poder alcanzar lo que se llama felicidad en esta tierra dependemos de todo lo que Él nos pueda dar Él no quiere que nadie ni ninguna otra fuente supla a nosotros Él quiere ser todo el centro de nuestra felicidad Él quiere suplir todo lo que nosotros somos y tenemos es por eso que cuando Dios llama el hecho del trabajo el sábado para Él no es un problema cuando Él te llama y te dice que te invita a entender que el sábado es el día de reposo que el sábado es el día de adoración para Dios no es un problema porque Él cuando te llama Él se responsabiliza por el dinero que no va a entrar el sábado Él quiere no solamente que tú vengas y la adores sino que Él está dispuesto a por el sacrificio que tú estás haciendo de venir y adorar a Dios Él se responsabiliza de suplirte todas tus necesidades es por eso que aquellos que están considerando dar un paso y piensan que el trabajo quizás es el obstáculo mayor lánzate brother no te preocupes en realidad yo no te voy a pagar los biles esta iglesia no tiene presupuesto para pagarte la renta porque tú no vas a depender de hombre tú vas a depender de Dios y Dios te va a proveer garantizado en el nombre de Cristo Jesús pregunto solamente con uno si hay más de uno es suficiente pero con uno basta habrá algún testigo en esta tarde que diga yo intenté por fe dar un paso y el Señor ha suplido todas mis necesidades hasta ahora habrá uno gloria a Dios más de uno miren el enemigo cuando ve que Dios te está tratando de liberar él va a comenzar a negociar contigo a ver hasta dónde pueda llegar como evidentemente la cosa no funcionó las plagas continuaron más adelante en el versículo 28 el faraón entonces trae su próximo plan de negociación está conmigo versículo 28 del capítulo 8 del libro de éxodo dice lo siguiente dijo faraón yo os dejaré ir para que qué para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto como con tal que no que le dijo el faraón no olviden que el faraón representa a quién al enemigo al diablo el diablo le dice al que está dirigiendo el pueblo de Dios le dice ¿sabes qué? si quieren irse entonces porque las plagas no han parado quieren irse pues mírase váyase pero no se vayan muy lejos pueden irse en otras palabras Dios te va a decir en algún momento yo necesito tu corazón tu mente tu cuerpo toda tu vida todos tus recursos y el enemigo va a decir pues vete dáselo pero no le des la vida completa estas son todos los diemos y las ofrendas no el tiempo tuyo no, 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 no dale lo suficiente el sábado el miércoles no te preocupes este asunto de poder servirle a la gente en la comunidad para bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús no, no, no eso se llama ser fanático vete pero no te vayas muy lejos profundiza pero no profundice tanto que de momento yo te voy a perder y en el proceso el faraón hace algo bien interesante para que la gente no se dé cuenta de las malas intenciones del faraón le dice vete lejos vete pero no te vayas muy lejos y sabes que ora por mi como que está reconociendo el enemigo te va a reconocer que el paso que tú estás dando por Dios es correcto siempre y cuando él no pierda el control sobre tu vida porque al fin y al cabo el meollo de todo esto en esta tarde es quien tiene el control de tu vida lo tiene Dios o lo tiene Satanás vinieron vinieron las plagas del ganado las úlceras el granizo langostas llegaron las plagas de langostas después de eso abrieron red lobster en Egipto y ahí el faraón se encontró en desesperación y dice no llamen al pueblo porque esto no puede seguir hay que seguir negociando esta gente el Dios de Israel está bien en serio y en el versículo 11 del capítulo 10 le dice lo siguiente ir ahora vosotros los varones ante el clamor dejad a mi pueblo ir la solución del enemigo es que vayan los varones pero dejen a quien dejen a la familia en otras palabras dame lo más importante tuyo déjalo aquí y si tú quieres vete evidentemente las plagas no se detuvieron allí evidentemente las cosas no cambiaron las cosas continuaron igual y más adelante en el versículo 24 dice entonces faraón hizo llamar a quien y dijo y si tú quieres servir a Dios si tú quieres servir a Jehová vete y sirve el enemigo piensa que él te puede dictar a ti lo que tú vas a hacer aquí el faraón piensa que el pueblo de Israel le pertenece a Dios quien es el faraón para estar tomando decisiones y dando órdenes y dando permiso cuando el pueblo era de quien de Dios y el faraón se toma la autoridad y dice vayan y servir a Jehová solamente queden vuestras ovejas vuestras vacas y que vayan también vuestros niños con vosotros miren cuando usted decide seguir a Jesús como salvador personal el enemigo va a intentar hacer todo lo posible por quedar como propietario de tu vida y tus bienes el llamado en esta tarde es para que tú no te des por vencido y dejes que Dios siga trabajando y tú sigues declarando el nombre de Jesús sobre tu vida y poco a poco el enemigo va entregando poco a poco el enemigo va cambiando de parecer poco a poco mientras la presencia de Dios está en tu vida poco a poco el enemigo va haciendo cambios porque es importante que no solamente Dios declare libertad en tu corazón es importante que Dios elimine rechace la presencia del enemigo en tu vida y en tu corazón nosotros no podemos dice la palabra de Dios que cuando se examina la iglesia del tiempo del fin se encuentra una iglesia tibia nosotros no podemos ser de Dios y del diablo nosotros tenemos que ser o de Dios o de quien o del diablo y hay algo que tiene que ocurrir en nuestra vida hay algo que va a ocurrir en nuestra vida que va a determinar a quien tú le vas a servir quiera lo entender tú o no hay algo que va a ocurrir en tu vida que finalmente va a determinar a que Dios tú le vas a servir a que Dios le está sirviendo en esta tarde Dios quiere que tú seas un siervo completamente siervo verdaderamente siervo de Jehová de los ejércitos y dice aquí que cuando el enemigo comienza a ver que Dios no se detiene en la batalla que Dios sigue insistiendo por sus hijos el enemigo comienza a cambiar Dios no cambia por ti Dios sigue a tu favor Dios sigue peleando la batalla por ti deja que el enemigo sea intimidado por Dios en tu vida cuando el enemigo se da cuenta que Dios está en serio comienza y lo próximo que hace le dice sabes que mira tus pertenencias déjamelas y ahora le da permiso no solamente al pueblo a los hombres sino también lléveselo a los hijos y adoren a Dios pero saben que Dios quería todo para él Dios quería sacar al pueblo de Egipto y llevárselo a vivir en una tierra prometida de libertad Dios no quería libertar al pueblo y dejarlo viviendo donde estaban Dios desea libertarte en esta mañana familia y no dejarte como tú estás Dios desea cambiar cambiar tu vida bendecirte con sanidad bendecirte con sanidad espiritual pero no dejarte viviendo donde tú estás él quiere hacer un cambio radical en tu vida y el cambio radical que él está dispuesto a hacer lo va a hacer a la buena o a la mala me está escuchando porque cuando Dios determina y cuando tú permites que Dios entre en tu vida y llego a estas conclusiones porque usted está aquí hoy ante la presencia de Dios hay algo en tu vida por estar aquí que me dice a mí que ya tú comenzaste un proceso importante con Dios así que escuchen bien querida familia si ya tú comenzaste un proceso importante con Dios y reconoces a Dios como tu salvador yo te recomiendo en esta tarde que permitas que Dios se apodere de todo lo que tú eres y de todo lo que tú tienes Él no solamente quería a los niños Él quería también tener allí todas las pertenencias del pueblo de Israel cuando Dios determina hacer algo Él lo hace ¿qué? Él lo hace a la buena o lo hace a la mala Dios se le acercó a Faraón y le dijo dejad mi pueblo ir a la buena es que lo liberes a la mala es que te van a caer piojos miren cuando el pueblo de Israel finalmente fue liberado la nación más poderosa el imperio más grande Egipto quedó deshecho con las peores enfermedades todo destruido y a lo último lo que le quedaba era el oro que tenía y Dios le dijo oye ¿sabes qué? vete dile a las mujeres que pidan el oro y las mujeres de Egipto fueron y le dijeron a las mujeres digo las mujeres de Israel le dijeron a las mujeres de Egipto dándole el oro y la plata y las mujeres hicieron así y se lo dieron en otras palabras cuando el pueblo de Israel salió el imperio más grande del mundo entero quedó en la ruina económica un desastre porque para que haya prosperidad tiene que estar Dios en la ecuación hoy ustedes han sido escogidos por Dios hoy yo he sido escogido por Dios y la palabra me dice que Dios quiere hacer de nosotros personas verdaderamente libres si hay algo que queda por allí querida familia hoy Dios quiere liberarte de las drogas Dios quiere liberarte de cualquier detalle que te elimine la presencia de Dios en tu vida si hay algo que obstruye la bendición de Dios para ti hoy Dios quiere liberarte y escucha bien porque Dios está dispuesto a liberarte a la buena cuánto nos gusta la buena cuánto nos gusta la mala mire familia escuche bien y lo ha hecho en esta iglesia en estos últimos nueve meses Dios permite que lleguen inclusive enfermedades a la vida del ser humano porque Él dice yo prefiero llevármelo sin un brazo pero llevármelo Dios está dispuesto a liberarte en esta tarde a la buena o a qué miren esto familia este es el plan de salvación Él está prometido protección y liberación Él está prometido que te protegerá Él está prometido que estará allí cuando te quieran destruir y lo va a hacer a la buena o lo va a hacer a la mala hay veces que nosotros esperamos que Dios llegue a nuestra vida a liberarnos de una manera agradable pero cuando somos tercos cuando nos damos cuenta que Dios nos está llamando pero seguimos en la vía del tren parados sentados acomodados allí sabiendo que estamos en un lugar erróneo Dios hará lo posible o lo imposible para liberarte hoy tú quieres a la buena o lo quieres a la mala incline su rostro es necesario pedirle a nuestro Dios bendición querido Padre Señor cuando miramos cuando observamos Señor la manera como tú trabajaste con el pueblo de Israel que en la misma manera como tú estás dispuesto a trabajar con nosotros descubrimos Señor que este asunto de salvación y liberación tú lo tomas bien en serio que tú le dices al enemigo nombre nuestro tú te enfrentas ante el enemigo y declaras libertad independencia para nuestra conciencia nuestro corazón nuestra alma y tú peleas por nosotros si hoy te glorificamos porque tú estás dispuesto a pelear por nosotros pero Señor hay elementos que hoy tú nos confrontas de que no solamente tú quieres hacernos libres sino que tú nos quieres sacar del país de la cautividad y de la esclavitud Padre hay veces que nos quedamos sentaditos allí en la vía del tren jugando hay veces que nos acomodamos Señor a esta vida y queremos tener tu bendición pero no estamos dispuestos a salir del ambiente que nos perjudica que no permite Señor que tú nos hagas verdaderamente libres yo te pido Padre que hoy sea la buena o a la mala tú nos saques del camino que nos lleva a la muerte Señor a la buena o a la mala tú tienes autoridad en esta tarde de tomar a nuestra vida Señor y llevarnos al lugar donde tú estableciste para nosotros un lugar seguro una tierra santa un ambiente que nos bendiga que nos produzca felicidad paz y sobre todo Señor un lugar donde podamos tener una relación íntima contigo no solamente un día de la semana sino que podamos estar contigo siempre Señor Padre si por tercos en algún momento tú tienes que patearnos para sacarnos del camino de la muerte yo te pido de que con mucho cariño tú lo hagas aunque nos duela bendícenos Padre Señor y ayúdanos a entender cuando estamos en camino erróneo que tú nos llamas a salir de allí Señor hoy hay personas que me escuchan en este lugar que saben muy bien que van por un camino erróneo hace rato van por un camino erróneo Señor líbralos del mal y hoy Señor te pido que no solamente los libres del mal sino que tú los puedas tomar con tu brazo y llevarlos a la tierra prometida Señor rompe cadenas en esta tarde libera a tu pueblo en esta tarde Señor bendice con liberación esta tarde al que está adicto a alguna droga al alcohol a la pornografía a lo que esté adicto a lo que ata el corazón de esa persona en esta tarde que los separa de ti Señor rompe esa cadena que sea sábado de liberación que el Espíritu Santo se mueva con poder Señor para liberarnos bendecirnos restaurarnos y levantarnos como propietario tuyo Señor y tú como nuestro dueño ponernos en alto en el lugar de la dignidad hoy Señor nos quedamos quietos confiando en tu presencia en tu poder y en tu bendición oh Señor en esta tarde te pido Señor que tú seas mi refugio que tu sala Señor proteja mi vida mi familia mi ministerio Señor yo te pido Padre que tu Espíritu Santo libere al que necesita ser liberado y cuando salga de aquí salga con toda la bendición y con toda la protección del Espíritu Santo porque te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús querida iglesia es necesario cantar en esta tarde un himno de declaración un himno que declara nuestra actitud de confianza a nuestro Dios que nosotros hoy optamos por permanecer quietos confiando de que nuestro libertador Jesús nos hará verdaderamente libre yo quiero pedirte por favor si eres tan amable y te puedes poner en pie y te puedes unir a este servidor y al grupo de alabanza y adoración con convicción y consentimiento diciéndole a nuestro Dios hoy tú eres nuestro propietario y creemos Señor que tú pelearás nuestra batalla bendícenos Señor glorificado sea el nombre de Cristo Jesús congregación con voz en alto con voz de paz declaremos nuestra independencia esta tarde que nosotras y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras en alto Amén. 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 Querida iglesia. El llamado en esta tarde es para no negociar con el diablo. Dios te ha prometido. Hacer de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Hacerte libre, completamente libre, verdaderamente libre. No negocies con el diablo. No te preocupes. Porque Dios te va a suplir Lo que el diablo está tratando De no perder de ti Dios te lo va a dar Dios va a hacer lo imposible Para que tú sepas Que cuando tú te independizas del diablo Y te dependizas de Dios Él te hará verdaderamente libre Y te hará feliz Te suplirá todas tus necesidades Cuidará de todas tus propiedades Bendecirá tu generación No negocies con el diablo No le dejes ni un pedacito Al enemigo de tu vida Familia yo no estoy llegando Al extremo en esta tarde Yo no quiero ser ahora Un legalista como muchos de nuestras Iglesias han convertido Pero si es necesario romper un televisor Votarlo Porque eso te quita el tiempo Mira si es necesario Romper tu brazo, cortar tu brazo Lo que sea Pero no negocies Nada con el enemigo No permitas que el enemigo Sea propietario De nada tuyo Mi recomendación No porque la iglesia Lo necesita Sino porque tú lo necesitas Serle fiel a Dios Con los diezmos Y la ofrenda Porque hay una bendición Que está ahí Que si tú no la das La vas a perder Hay cosas en nuestra vida Que Que se nos hace difícil romper Porque nos gusta hacer Porque nos produce satisfacción Pero si hay algo que te produce satisfacción Pero te distancia de Dios Hoy Dios te está diciendo Que él quiere romper esa cadena Y él quiere ser tu satisfacción Él quiere producir en tu corazón Satisfacción De aquello que le quita a él El privilegio de satisfacerte a ti Así que queda quieto en esta tarde Si hay alguien en esta tarde Que quiere ser verdaderamente libre Vamos a cantar una vez más Lo único que tienes que hacer Es quedarte quietecito Y pedirle a Dios Libérame Señor Tú sabes de lo que debes ser liberado Pídele a Dios Que te haga una nueva Una nueva criatura en esta tarde Él tiene el poder para hacerlo Yo te voy a pedir Que mientras cantamos No que pases aquí adelante No te preocupes Sencillamente que te quedes allí sentadito Vamos a tener una oración más por ti Para que cuando salgas de aquí Tú puedas ir con toda la confianza De que hoy Gracias a Dios Ya yo soy libre Cantamos Una vez más Con fuerza Con convicción Cantamos con poder Creyendo que el Señor Que está aquí Su bendecidad Dice así Quiero escuchar al pueblo En esta tarde Solo en el Señor Gloria a Dios Liberes su poder El poder de Dios Que te libertará En confianza y quietud Si rugiera el inmenso mar Volaré sobre la peneza Padre 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 Padre, mientras esta nación celebra el Día de Independencia, hoy nosotros gritamos un grito, valga la redundancia, damos un grito de independencia del diablo. Padre, yo te pido de que tú rompas las cadenas que nos atan a ese enemigo. Señor, que mientras el enemigo quiera negociar con nosotros para no perder nuestra alma y nuestro corazón, hoy podamos decirle al enemigo claramente, yo soy propiedad de Jehová de los ejércitos. Declaralo hermano, dígalo en voz alta querido joven, dígalo, yo soy propiedad de Dios. Dígalo con confianza, dígalo con autoridad, que el faraón, que el enemigo sepa que con usted no se juega, que con su corazón no se juega, que con su mente no se juega. Hoy es el Día de Liberación. Padre, hoy, 5 de julio del 2014, firmamos una declaración de dependencia total de ti. Tú eres nuestra solución, tú eres nuestra salvación y tú eres nuestro libertador. Te reconocemos solamente a ti como nuestro Dios y a ti adoramos Señor. Toma nuestra vida, rompe las cadenas, rompe todo aquello que nos ata a ser propiedad del faraón. Y hoy Señor, hoy, produce por favor en nuestro corazón paz, que podamos vivir seguros de que somos tuyos y solamente tuyos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos. Amén. 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 Gracias.